Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es sábado y vengo con una nueva videopetición. Vamos a hablar sobre los pigmentos. Bueno, esto es una petición que me ha hecho una amiguita que se llama Paki Garrido. Te mando un besito, espero que te guste mucho el vídeo a ti y a todas las demás. Paki me hizo una petición que hiciera un vídeo sobre los pigmentos, sobre cómo los podemos utilizar y cómo se utilizan. Los pigmentos yo los llevo utilizando hace muchísimo tiempo en las uñas. Los primeros pigmentos que utilicé fueron los de Essence. Tengo además un montón, muchos colores y los utilizaba sobre esmalte permanente para hacer un acabado distinto. Encima de la capa pegajosa, si lo aplicáis, pues da un acabado distinto a vuestros esmaltes. Además hice un vídeo hace muchísimo tiempo en el canal. También los podéis utilizar para mezclar con polvo, con acrílico transparente y obtener mezclitas. Los pigmentos los podemos utilizar para muchísimas cosas. Últimamente cada vez están saliendo al mercado más pigmentos, más colores y sobre todo pigmentos con efecto. Estos de Fantasy Nine son dos kits que han salido nuevos, todos son pigmentos con efecto y os los quiero mostrar en el vídeo de hoy. No sé si me va a dar tiempo porque hay un montón, veré qué puedo hacer y si no lo dejaré otros para otro vídeo, ya veremos. Vamos a empezar con estos dos sueltos que tengo aquí. Este de aquí es un pigmento que se llama Ojo de Gato, es en color dorado y lo han sacado en cuatro tonos. Yo ya los había visto para la curiosidad, la verdad, porque yo de este efecto tengo esmaltes permanentes pero pigmentos no tenía. Los pigmentos de efecto Ojo de Gato no los venden en Kip, estos solo los venden sueltos. Y este otro es el tan famoso efecto unicornio, el efecto holográfico. Es impresionante, ya os hice un tutorial con el que tengo de Manicura 24, este es el mismo efecto. Queda súper bonito, lo podemos aplicar sobre tonos oscuros y sobre tonos claros y la verdad que es una pasada. Voy a empezar aplicando el dorado para que veáis cómo se utiliza. Ahora, en este tip de aquí lo voy a pulir un poquito, voy a aplicar una capa de color marrón en el tip, antes de aplicar el pigmento. Y curamos el lámpara dos minutos. Para conseguir el efecto Ojo de Gato debemos de mezclar el pigmento con esmalte permanente o con gel. Lo voy a mezclar con esmalte permanente transparente, voy a usar este de base y top. Entonces lo que hacemos es aplicar unas gotitas y ahora añado el pigmento. Con una paletita cojo un poquito y lo añado. Mezclamos. Y ahora vamos a utilizar un pincel ovalado y vamos a aplicarlo encima del tip. Vamos a necesitar un imáncito de estos, yo tengo este de Fantasy Nails, estos imanes los venden con distintos dibujos, en este caso es rayado, hay otro que es así como cruzado, hay varios, yo tengo otro de Manicura 24 que es solo una rayita. Estos hay muchos dibujos y quedan muy originales. Entonces lo tenemos que tener preparado y vamos a aplicar una capita con este pincel ovalado, aplicamos una capa en el tip. Y ahora vamos a colocar 10 segundos el imán lo más cerca posible sin tocar la uña. Durante 10 segundos, ¿veis que bonito? Una vez que ha quedado a nuestro gusto curamos el lámpara UV durante 2 minutos. Una vez que ha curado el lámpara, aplicamos el top, volvemos a curar el lámpara y ya estaría. Ahora vamos a utilizar el siguiente pigmento que es este que os hablaba de él, el pigmento holográfico o el famoso llamado pigmento unicornio o pigmento arcoiris. Este pigmento puede aplicarse sobre colores claros o colores oscuros. Ahora lo vamos a aplicar sobre fondo negro para que veáis realmente que queda ese efecto arcoiris espectacular. Y bueno, la forma de aplicarlo sería, teniendo el tip con esmalte negro o gel negro, cualquier color negro, aplicaríamos una capa de top, el que vosotras tengáis. Es preferible que sea un top que no contenga capa pegajosa, para que se aplique bien. Pero si el top que aplicáis es como este que contiene capa pegajosa, simplemente lo que hay que hacer después de curar el lámpara es con una toallita de celulosa, quitarla, la capa de dispersión, pero sin echar cleaner ni ningún producto en la toallita, tiene que ser en seco. Lo limpiáis bien la capa de dispersión y ya encima frotáis. Así queda genial. Yo lo que siempre hago es utilizar un top que no contenga capa pegajosa para facilitarme ese paso. Pero lo podéis hacer así también y queda genial, como os digo. Yo voy a aplicar una capa de top que no contiene capa pegajosa. Curo el lámpara y ya podríamos directamente frotar. Una vez que ha curado el lámpara, lo vamos aplicando a toquecitos y vamos frotando. Y queda ese efecto tan espectacular. Frotáis así hacia arriba y hacia abajo y bueno, es una pasada. Debéis de sellar bien también con la esponjita en el borde de la uña. Vais frotando bien y bueno, ya está. Veis que espectacular, es precioso. Ahora con una brochita de pelo finito, que no sea muy fuerte, para que no cree rayas, lo sacudís un poquito y fijaos que pasada. Es que mola un montón. Y este es, como os digo, el efecto holográfico o efecto arcoiris, efecto unicornio, lo llaman también. Un montón de nombres. Es una pasada, está muy muy de moda este pigmento. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una capa de top. Es muy importante que los pigmentos, cuando los apliquéis el top, los apliquéis con un top potente. Un top que selle bien estos pigmentos, porque si no, al cabo de los días se os va a empezar a desgastar por bordes o por laterales. Entonces yo os recomiendo este, que me está gustando un montón. El que os enseñé en el haul, el universal, que sirve para esmalte permanente, para gel, para acrílico, sirve para todo. Y este top, la verdad que sella muy bien los pigmentos. Os lo recomiendo mucho. Lo voy a aplicar con este pincel ovalado, el top, cojo un poquito y lo aplico en el tip. Como os digo, este gel, este top, vamos, sella muy bien los pigmentos. Y queda perfecto, el brillo que deja además es espectacular. Unido al brillo que tiene el pigmento ya, lo sellamos bien en borde y laterales. Y curamos el lámpara. Este puede curar tanto el lámpara V como el lámpara LED. Yo voy a curar el lámpara V dos minutos. Una vez que ha curado el lámpara, le quito la capa pegajosa, porque el top cristal tiene capa pegajosa. Y como veis, queda perfecto. Al haber sellado bien los bordes, no se ha desgastado ni nada. Os lo aconsejo el top, porque es maravilloso. Y bueno, el pigmento también, por supuesto, porque mirad que pasada. Vale, pues ya tenemos estos dos efectos. Voy a seguir ahora por este kit. Es un kit de pigmentos todos con efecto. La referencia, os la voy a decir por si estáis interesadas. Es esta referencia 2926 de la web de Fantasy Nights. De todas formas, en mi web os dejaré también el enlace. Y bueno, este me viene un poco manchado porque se ha salido algún tarrito. Como veis, no pasa nada. Ahora lo limpiaré todo. Y en este kit vienen, son todos pigmentos con efectos. Vienen estos cinco más oscuros, que son cinco pigmentos dual effect. Vienen cinco colores. Luego viene este otro pigmento, que es un pigmento perlado, para hacer efecto perlado. Y estos dos, que son dos pigmentos para hacer efecto de aurora boreal. Que son muy bonitos también estos efectos. Viene también en la cajita, como veis, esta bolsita con cinco aplicadores, para que utilicemos los pigmentos. Todos estos pigmentos del kit los venden también por separado. Por eso os voy a enseñar las muestras de cómo quedan. Por si os gusta alguno en especial, lo podéis coger por separado. Voy a empezar por este de aquí, que es un pigmento dual effect. Estos pigmentos muestran dos colores según la luz que reflejan. En este caso, como es este color blue purple, pues reflejará un azul y un morado. Para apreciar correctamente el efecto de estos pigmentos, se recomienda que se apliquen sobre fondo negro. Y podemos obtener también dos efectos según cómo lo apliquemos. Podemos obtener efecto metalizado o efecto cromado. A mí me gusta muchísimo más el efecto cromado, que es como lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar en efecto cromado para que quede con la superficie lisa. Fijaos qué pasada de pigmento. Madre mía, es precioso. Madre mía, es precioso. Mirad, este es dream blue. Qué pasada de color, en serio. Menos mal que me he puesto los guantes. Este es el dual magenta cooper. Os voy a enseñar los cinco colores que vienen en el kit. Joder, mirad qué pasada. Luego viene este otro, que es red cooper. El color. Mirad qué bonito también, es como más anaranjado. Qué pasada. Y por último, de estos de Dual Effect, viene este otro, que es blue cream. Uf, qué bonito también. Son una pasada estos colores. Vienen estos cinco en el kit. Voy a hacer una muestra para que los veáis con el efecto cromado. Porque yo creo que quedan mucho más bonitos con ese efecto. Con el efecto metalizado, simplemente sería aplicándolo sobre la capa pegajosa, sin quitarla. Lo vais aplicando con el aplicador sobre la capa y queda el efecto metalizado. Voy a empezar por este que he dicho. Y os voy a ir enseñando todos. Aquí tengo el tip. He aplicado una capa de gel negro, después una capa de top sin capa de dispersión. Y ahora voy a aplicar el pigmento a toquecitos. Como os digo, estos pigmentos, los Dual Effect, recomiendan hacerlos mejor sobre fondo oscuro, para que el efecto se vea más reflejado. Damos toquecitos y ahora frotamos hacia arriba y hacia abajo. Mirad qué pasada de color en cromado. Es que me gusta muchísimo cómo quedan los tonos. Con el efecto cromado. Muy, muy bonito. Es una pasada. Sacudimos un poco con la brochita y ya estaría listo para aplicar el top. Voy a aplicar el top cristal, como antes, y curamos el lámpara V dos minutos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenéis los cinco colores que vienen en el kit de los pigmentos Dual Effect. Son una pasada. Los he aplicado ya el top cristal, como os he dicho, y he curado el lámpara. He quitado la capa pegajosa y bueno, quedan preciosos. Mi favorito, yo creo que ha sido este y este, estos dos. El cream blue y el otro, el red cooper. Estos dos son los que más me han gustado. He puesto aquí, como veis, los nombres para luego saber qué color es cada uno, porque si no, me lío un montón. El siguiente que os muestro que viene en el kit es este. Este es un pigmento para hacer efecto perlado. Es de color blanco. Y lo que hace este pigmento es que aporta al color que apliquemos, pues un tono nacarado o perlado. También lo podemos hacer como los otros, con efecto metalizado o con efecto cromado. A mí me gusta más con efecto cromado, con un top que no contenga capa pegajosa. Tengo aquí este tip que he aplicado este colorcito, que es un tono pastel. Y he aplicado ya el top que no contiene capa pegajosa ni nada. Y lo voy a aplicar para que veáis lo bonito que queda. Este pigmento, como os digo, es para aplicarlo sobre cualquier color de esmalte permanente o de gel que tengáis. Que queréis darle un acabado nacarado o perlado. Queda súper bonito. Yo lo recomiendo muchísimo para los diseños de novia, para hacer las francesas, sobre el mismo blanco. Queda espectacular. Vale, lo voy a aplicar para que lo veáis. Voy dando toquecitos. Y voy frotando. Y como veis, ha dado a nuestro color un aspecto nacarado, perlado, muy muy bonito. Os lo voy a poner antes para que veáis la diferencia. ¿Veis qué diferencia con el pigmento? Y bueno, este pigmento, ya os digo, aplicado sobre cualquier color, queda precioso. Y viene muy muy lleno. Viene bastante cantidad. Parece un imprescindible, como os digo, para los diseños de novia. Una vez que hemos aplicado el pigmento, aplicamos la capa de top. Que con los pigmentos, como os digo, me gusta aplicar este top, el top cristal. Aplico una capita. Y curo el lámpara. Seguimos con estos otros dos pigmentos que vienen en el kit. Son pigmentos con efecto tornasolado. Y se llaman Aurora Boreal. Vienen estos dos colores en el kit, que también los podéis encontrar sueltos, por si os gusta alguno en especial. Y también lo podemos hacer con efecto metalizado o efecto cromado. Lo podemos utilizar sobre colores oscuros o sobre colores claros. Voy a hacer una muestra, una en cada, para que veáis la diferencia. Y aquí tengo este tip negro, que ya he aplicado el top, que no contiene capa pegajosa, para darle un efecto cromado. Mirad, os voy a mostrar este de aquí, que es el color Blue Violet. Es una pasada de pigmento. Lo voy a ir aplicando a toquecitos. Y ahora frotamos hacia arriba y hacia abajo. Como veis es una pasada los reflejos que deja este pigmento. Así queda sobre color oscuro este pigmento. Ahora aplico igual el top y curo el lámpara. Y ahora os voy a mostrar este otro color, que es el color Green. De efecto Aurora Boreal también. Fijaos que bonito. Y lo voy a aplicar sobre un tono claro, sobre este de aquí. Este otro lo estoy aplicando para darle un efecto metalizado. Lo que he hecho es aplicar una capa de top con capa pegajosa. Y no la he quitado. Estoy aplicando el pigmento sobre la capa pegajosa. Lo voy dando así a toquecitos y bajo para abajo. Y así queda el efecto metalizado. Y esto lo podemos hacer con todos los pigmentos. Para darle un acabado distinto. Igualmente este lo he aplicado sobre un tono claro. Pero lo podemos hacer también sobre tonos oscuros. Y quedaría muy bonito. A mí me gusta mucho también. Estos de... Los de Aurora Boreal con efecto metalizado quedan preciosos. Ya estaría listo para aplicar el Tot Coat. Voy a aplicar el... El cristal que es el que más me gusta para los pigmentos. Para protegerlos. Aquí tenéis los resultados con el pigmento Aurora Boreal. Este sobrefondo oscuro con efecto cromado. Y este sobrefondo claro con efecto metalizado. Son dos formas de aplicarlos. También distintas. Que os quería mostrar en este vídeo. Que lo podéis hacer como queráis. Cualquier pigmento que os he mostrado. Lo podéis hacer con cualquier efecto. Y bueno, estos son todos los que vienen en el kit. Aquí este otro es el efecto perlado. Como veis no tiene nada que ver. Y era el mismo color. Estos dos tips. Aquí están todas las muestras que os he mostrado. De este kit de pigmentos con efectos. La verdad que es una pasada de kit. Luego también estos otros dos que os he mostrado. Que venían sueltos. El de ojo de gato. Y el holográfico. Son una pasada. Bueno, mirad el brillo que deja. Este top. Os lo recomiendo un montón. Y me queda enseñaros este otro kit. Todos con efecto también. Y bueno, como se va a hacer el vídeo demasiado largo. Me voy a quedar grabándolo. Y os lo voy a subir otro día. Porque si no. Va a ser muy muy largo el vídeo. Antes de terminar deciros. Que voy a poner fotitos con los colores. Y los enlaces. Por si estáis interesadas en algún color. Os recuerdo también que si os hacéis a Luna Coral Saways. Tendréis un 20% de descuento. Para todas vuestras compras en la web de Fantasy Nights. Y el descuento solo va a estar disponible hasta el 10 de abril. O sea que os lo recuerdo por si estáis interesadas. Porque es una muy buena oportunidad. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así regalarme un like por favor. Que me hace muy feliz. Y me ayuda muchísimo a seguir grabando vídeos como estos para vosotras. Compartidlo en vuestras redes sociales por favor. Que eso me ayuda un montón. Y suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Nada más. Yo me despido. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.